En parte, el regreso de Desvelados tuvo mucho que ver, porque ya están grandes mis huercos, ¿no? Entonces, como que, bueno, papá... Ya, circulando, para afuera, déjanos solos en la noche. Sí, pues así es el rock and roll, mi querido Juan Ramón, qué chido. Qué súper chido, me da mucho gusto. Muchas gracias, mi Sabo. Pues, este, llevamos 16 programas con este nuevo formato, solamente los sábados de 10 de la noche o 2 de la mañana. Nos ha ido increíble con Desvelados. Y ahora es que para mí es un honor poder entrevistar a mi compadre, amigo Sabo, y mi alter, mi alter Tewell, que ya estuviste aquí en Desvelados hace muchos años, cuando yo estaba más flaco, y tenía un poco más de pelo. Tenía un poco de pelo, cabrón. Yo también. Yo veía tu programa, estamos hablando de los años 90, de 93 al 2000, que es cuando estudié medicina allá en el TEC. De hecho, te veo disfrazado de doctor, mi alter... O sea, ¿tu alter ego es rockero también? Aquí estoy, güey. Justo en el consultorio. Exacto, güey. No sé, cabrón. Sí, sí, sí. Soy médico activo, oftalmólogo, y ahora dar linsado, güey. ¿Ves cómo sí tengo amigos decentes, cabrón? Sí, compadre. Sí los tengo. Sí tengo amigos que sí, con horarios, disciplina, orden, articulados, digan más de tres palabras. Pues sí está chido. ¿Qué onda esto? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Oye, platícame un poquito, Sabo, del proyecto. Aúa, me gusta, me gusta el nombre, me gusta la idea, estuve viendo sus videos en YouTube. Me imagino que esto nace durante la pandemia o tiene mucho tiempo este laboratorio musical. No, pues, te imaginas mal, querido. Te contamos. Resulta que en el 2014 llegamos a vivir al mismo sitio, Alter y yo. Bueno, al mismo edificio, ¿sabes? Arriba, yo abajo, lo que fuera. Y por una situación de metros que necesitaba él hacer una ampliación de lo que colindaba con algo y entonces, bueno, ya nos arreglamos lo que fuera, todo padrísimo. Y un buen día, pues, llegó a Alter a la casa con unos tintos y con un quesito y con un USB. Me habría encantado que llegara con un cassette, pero pues ya no aplicaba el cassette. No, y entonces me llega con un USB y me dice que tiene unas canciones y que está en un proceso temprano de la maqueta y no sé qué. Pues, para no hacer el cuento largo, me encantó lo que estaba haciendo. Me encantó la perspectiva desde donde venía todo esto. Él sin asumirse como músico, pero sí con un talento y con una capacidad para poder desarrollar un montón de cosas y de grabarse bien, como de autogestionarse el proyecto, vamos a decirlo así. Ok. Y en lo que nos damos cuenta ya estamos trabajando en un disco y entonces se empieza a sumar la gente y entonces viene que sea Aarón Cruz, que sea aquí. Y en lo que nos damos cuenta en el 2019, tenemos el disco terminado pasando por Sacha Triujete, que fue quien lo mezcló porque así nos pareció que tenía que ser y porque Sacha, como bien sabes, pues solo se involucra en las cosas que verdaderamente le gustan. Por un lado y entonces terminamos haciendo el mastering con Alex Vector en Nueva York y se hace todo el equipo, y entonces Alter, que es muy decente pero que afortunadamente igual que yo, está bien loquito, pues fue de, oye, Darlin, ¿por qué no hacemos una película? Y entonces, en una hora de duración, con un equipo cinematográfico espectacular, encabezado por Amos Madrazo y por Marion Islas y con ideas y con el este y en lo que nos damos cuenta llega el 2019, tenemos disco y tenemos película y entonces, ¿qué es lo que sigue, querido? Pues lo que sigue es tocarlo en vivo y presentar la película y entonces, llegamos al lunario de la Ciudad de México, y ahí presentamos por primera y única vez desde entonces para acá, luego ya vino la pandemia y se cagó todo, ¿no? Pero bueno, ese 19 de septiembre presentamos Agua en concierto con la película y fue una experiencia alucinante que afortunadamente pudimos documentar muy bien en audio y en video. La parte que sigue me gustaría que te la platicara Alter, si no tienes inconveniente. Dale, compadre. Sí, claro y justo cuando llega justo cuando llega ese momento, pues montamos una producción multimedia en el cual por primera vez en el escenario nos reunimos todos los integrantes de Agua, que es una banda de siete músicos, con una película sincronizada con nuestra música y sonido surround envolvente para que la gente tuviera toda esta experiencia inmersiva de un espectáculo de rock que rompiera a los convencionalismos clásicos de lo que un show de rock normalmente ocurre en la música en español, no solamente en México sino en Latinoamérica y afortunadamente ante un lunario que lo llenamos fue un evento muy, muy emotivo como dijo Sabo la fecha era emblemática fueron coincidencias no coincidencias al final fue en esa fecha y el disco Juan el disco además de ser una obra de rock que tiene lentes de progresivo de electrónica de pop de dance inclusive de score cinematográfico pues se ejecutó a cabalidad y afortunadamente lo grabamos ¿sabes? lo grabamos en vídeo lo grabamos en audio y teníamos el documento histórico de un evento que fue muy emotivo más allá de todo lo multimedia y todo lo bien que estaba tocado por los grandes músicos el único que no es gran músico soy yo pero rodeado de grandes personas empezando por Sabito y por Rarón Cruz Ezequiel Guilardi de Argentina Adrián Ávila Nayestan Filito Coutinho todos tocando por única vez en ese momento no sabíamos que venía la pandemia no hubo ensayo para filmarse otra vez lo que ves es lo que hay es lo que hay es la toma sin ediciones sin maquillaje con el espectáculo multimedia y eso es justamente lo que queremos compartir el jueves 17 de septiembre en YouTube a las 8 de la noche querido Juan de hecho de diciembre ¿no? o sea ya este jueves de diciembre de diciembre dije septiembre el concierto fue en septiembre el concierto es este jueves de 17 de septiembre ¿a qué horas va a ser? exactamente 8 de la noche ¿y es gratuito o hay que pagar algo en algún lado? gratuito completamente para todos a través de YouTube del canal oficial de Agua Oficial y terminando el concierto querido Juan nos pasamos al cotorreo que es el after show en el cual sabes como cuando comprábamos los discos antes todavía los compramos pero más antes y comprábamos un disco y luego lo cotorreábamos a ver que lo analizábamos y desmenuzábamos bueno viene el cotorreo con toda la banda de agua dirigido por el gran Oscar Sarkis eso va a ocurrir en Facebook Live el mismo jueves 17 de diciembre a las 9 y cuarto de la noche igual todos bienvenidos a Facebook Live en la página oficial de Agua Oficial perfecto Agua A-U-A Agua Oficial Agua Agua Oficial Agua Agua sin G excelente compadre entonces esto que se grabó a muchas cámaras y que ya se presentó en vivo sería la primera vez que veríamos algo de este quipaje del material que se grabó así es y sería la primera vez que los 7 músicos de Agua después de esa grabación vamos a estar juntos y la primera vez que vamos a interactuar con fans y que vamos a interactuar con Oscar Sarkis son muchas primeras veces después de tantos años de trayectoria cuando crees que no puedes sorprenderte con algo aquí Agua es mi Bag O' Tricks del Gato Félix voy sacando cosas y cosas es como el Capitán Cabernicola que se mete la mano a la greña y sale una madre nueva y entonces y no para eso si tiene sus ventajas juntarse con gente decente Juan Ramón la neta con gente que articula porque sí porque la neta es que la neta es que el proceso ha sido ha sido bien chido ha sido un trip increíble lleno de música de amor de sorpresas y que ahora nos pone en esta posición alucinante de que ante la imposibilidad de juntarnos en vivo yo te diría güey este sábado vamos a tu programa y armamos ahí un rock y vas a ver qué cosa tan hermosa pues no está tan fácil como eso como hacíamos en años anteriores no decir pues jálate pues órale y ya se armó no ahora es más complejo pero finalmente tenemos esta posibilidad de las redes sociales de las plataformas digitales donde podemos mostrar pues esto que hacemos y que va muy a la par de las cirugías que está teniendo desde las 7 de la mañana y de la promo que yo tengo desde las 8 de la mañana y de rock en tu idioma y de santa y de todas las cosas de las que soy parte así de bonito excelente es un buen cierre de año me da muchísimo gusto que estamos cerrando definitivamente con alimento para el alma y el espíritu porque la música que están haciendo definitivamente nutre no nada más el corazón sino también el intelecto los felicito y ojalá que mucha gente se conecte hagan la invitación oficial por favor para ahorita que todo el mundo se conecte y todo lo que hago oficial tanto en YouTube si quieres alter tú primero claro que sí bueno la invitación está abierta para todos no importa que seas melómano no melómano coleccionista de viniles o coleccionista de zapatos lo que escuches de música lo que te guste leer o ver en la tele conéctate este próximo jueves 17 de diciembre a las 20 horas en YouTube canal oficial agua oficial el concierto el estreno del espectáculo de rock agua en el lunario y a las 9 y cuarto en el facebook live de agua oficial la entrevista con Oscar Sarkis en donde todo el equipo de producción de agua y los músicos vamos a estar echando ahí el cotorreo excelente incluso si eres incluso si eres coleccionista de agravios anéxate a la familia agua sí pues que hay de todo finalmente hay de todo y entonces sí yo ya he conocido algunos coleccionistas de agravios y bueno de repente pues Juan Ramón estarás de acuerdo que la música la literatura son estas dos instancias entre muchas otras que nos han salvado la vida y que nos han salvado de vivir debajo de un puente o de hacer más tonterías de las que hemos hecho entonces bueno tener esta posibilidad insisto de estar contigo de verte de saludarte de saber que tu gente está bien de que Desvelados otra vez está en ese camino porque además tienes un querido el mercado es tuyo o sea no hay otra entidad como Desvelados punto eso no existe en otro lado entonces está súper chido y me encanta porque además creo que la vez anterior que los vi fue justamente cuando estuvo contigo Alfonso sí cuando estuvo Alfonso y estuvo increíble estuvo increíble estuvo mi querido Alfonso y estuvo padísimo sí la neta es que estuvo bien chido entonces me da mucho gusto y ya sabes que por ti me da mucho gusto sabes que te quiero mucho y que te admiro y que te respeto y que ojalá que nos podamos ver muy pronto igualmente compadre les mando un abrazote y ojalá cuando quieran venir en serio Desvelados a su casa por lo pronto sin falta el jueves los sintonizo prometo palabra Boy Scout ahí los voy a estar viendo yo prometo eso cuanto de mi dependa así empieza la oración del Boy Scout o sea que ahí nos vemos te mando un abrazote cabrón que gusto gracias Juan un abrazo y a seguirle lo mejor para estas fiestas señores que Juan Rick Cross les traiga todo lo que se merecen gracias Juanito que chido que gusto un abrazo igualmente buenísimo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo